Revísteme de poder Las hechas del enemigo El diablo es un mentiroso Y quiere hacernos creer El diablo es un mentiroso Y quiere hacernos creer Que Cristo no lo puede No lo puede hacer Que Cristo no lo puede No lo puede hacer Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Para poder vencer Las hechas del enemigo Para poder vencer Las hechas del enemigo El diablo sabe muy bien Que le queda poco tiempo El diablo sabe muy bien Que le queda poco tiempo Y está haciendo la guerra Con los hijos de Dios Y está haciendo la guerra Con los hijos de Dios Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Y revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Para poder vencer Las hechas del enemigo Para poder vencer Las hechas del enemigo El diablo no va a poder No va a poder vencer El diablo no va a poder No va a poder vencer Porque el que está con nosotros Es mayor que él Porque el que está con nosotros Es mayor que él Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Para poder vencer Las hechas del enemigo Para poder vencer Las hechas del enemigo El diablo es un mentiroso Y quiere hacernos creer El diablo es un mentiroso Y quiere hacernos creer Que Cristo no lo puede No lo puede hacer Que Cristo no lo puede No lo puede hacer Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Para poder vencer Las hechas del enemigo Para poder vencer Las hechas del enemigo El diablo sabe muy bien Que le queda poco tiempo El diablo sabe muy bien Que le queda poco tiempo Y está haciendo la guerra Con los hijos de Dios Y está haciendo la guerra Con los hijos de Dios Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Revísteme de poder Revísteme de tu espíritu Para poder vencer Las hechas del enemigo Para poder vencer Las hechas del enemigo El diablo no va a poder No va a poder vencer El diablo no va a poder No va a poder vencer Porque el que está con nosotros Es mayor que él Porque el que está con nosotros Es mayor que él Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Pero yo voy a Cristo Que es todopoderoso Porque el que está con nosotros Esperoso Porque el que está con nosotros No va a poder vencer Gracias.